Reporte Marciano presenta Toquilla, polémica y censurada. Toquilla, cuyo nombre completo es Toquilla Altagracia Peralta, es una cantante y rapera dominicana que ha ganado notoriedad tanto por su música como por sus controversias. Nacida el 17 de marzo de 1996 en Los Frailes, República Dominicana. Es conocida por su estilo provocador y su enfoque sin censura hacia temas como el a**o, las a**as y la marginalidad. Su música combina géneros como el dembow, trap y reggaetón y su lírica suele abordar la raridad cruda de los barrios bajos, así como su experiencia personal con la pobreza y la falta de oportunidades. Sus letras explícitas, su forma de vestir, su manera de hablar y algunas otras cosas llevan a que sea tan amada como odiada. Uno de los incidentes más polémicos ocurrió en un concierto en Madrid en 2021, cuando escupió a sus fans del escenario. Este gesto provocó una oleada de comentarios negativos en las redes sociales, aunque algunos de los seguidores lo interpretaron como parte de su estilo irreverente y transgresor. Otra polémica en la que se vio envuelta es su relación con un sugar daddy, un término que se utiliza para describir a un hombre mayor que ofrece apoyo financiero a una mujer joven a cambio de compañía y favores sexuales, lo cual cuenta libremente y con orgullo. A pesar de las controversias, Toki ya ha logrado establecerse como una figura influyente en la música urbana latina. Ha colaborado con artistas reconocido como Rosalía, Shawn Miku y hasta con el mismísimo Shaibalbi en la canción Berra, que también generó polémica por su contenido explícito y fue incluso retirada de algunas plataformas. Toki ya es una de las pocas artistas femeninas en el dembow, un género dominado por hombres, lo que la ha posicionado como una voz única y en muchos casos como una representante del feminismo radical en la música. Su estilo visual es tan provocador como su música, adoptando una estética punk y callejera que desafía las expectativas tradicionales de la feminidad en la música latina. Su trabajo desafía las normas sociales y explora la libertad sexual y personal desde una perspectiva cruda y sin filtros. Para muchos representa lo desagradable y vulgar, mientras que para otros es un ejemplo de autenticidad y resistencia a las normas establecidas. ¿Te gusta su música? Déjalo en comentarios. No te pierdas ninguno de mis reportes. Clica aquí para suscribirte.